A continuación va a intervenir Tatiana Jiménez, segunda alcalde y portavoz del Partido Socialista. Añadir que la fotografía a la que hemos hecho referencia, la fotografía de David Barrera, es una fotografía del archivo de Fran Llorente que tantas fotografías hizo en los últimos momentos, sobre todo de Marcelino. Gracias, buenos días a todas y a todos. Luis San Sebastián de los Reyes rinde sentido homenaje a Marcelino Camacho. Es una figura importante, una figura fundamental de la historia de nuestro país y sobre todo de la historia democrática de nuestro país. Estamos viviendo unos momentos en los que ya lo hemos escuchado en las intervenciones anteriores, quizá muy tensos, en los que el insulto, la crispación, la mentira, el desprestigio, están ocupando una parte importante del espacio político. Y es por ello por lo que ahora, más que nunca, debemos fijarnos en los valores en los que se apoyó y en la forma en la que trabajó Marcelino Camacho, en una época bastante más complicada y bastante más compleja de nuestro país que la que estamos viviendo ahora. Marcelino Camacho fue un ejemplo de serenidad, de diálogo, de búsqueda de consenso y a su vez de firmeza a la hora de defender los derechos de los más vulnerables. Es por ello por lo que estamos orgullosos de tener aquí esta obra de arte de David Barrera homenajeando a una figura tan importante de nuestro país. Y es por ello por lo que Sanse agradece a Marcelino Camacho su lucha por defender los derechos de todas y todos. Muchas gracias.